Música Yo estudié obras públicas, entonces cuando yo empecé la universidad el futuro laboral que me planteaba era uno completamente diferente al que me planteo hoy. Comencé a dar clases particulares a los alumnos de la localidad en la que vivo y bueno, a partir de ahí me surgió la idea de que podía dedicarme a la docencia. Vivo en un pueblo, trabajo en un pueblo y no me resulta una opción ir a la universidad de manera presencial. Estudiar online y además en la Universidad Isabel I es muy fácil, es muy cómodo, te facilita mucho el estudio, el trabajo, está muy bien. Al final el trabajo que realmente cuentas es el que haces tú en tu casa, cuando estás con tus apuntes, con tu ordenador, en tu tiempo. Todo cómodo en mi habitación, en mi silla y con mi ordenador. La metodología que sigue la Universidad Isabel I era una de las que más se ajustan a mi manera de entender la docencia y la educación. Cuando yo fui a la universidad presencial, el primer día fue de muchos nervios, el miedo de decir y a quién me voy a encontrar y con quién me voy a sentar y a quién voy a conocer. Creo que la formación online es importante en el sentido que te permite organizar tu tiempo, porque me da lo mismo que sean las 10 de la noche que las 3 de la tarde. En el momento que yo encuentro, que es un buen momento para mí, para ponerme a trabajar o para ponerme a estudiar, tengo esa opción. La Universidad Isabel I promociona mucho el trabajo colaborativo, el comentario en foros con tus compañeros sobre temas relacionados con las asignaturas. Se crean muchos grupos de trabajo en los que tienes que interactuar con tus compañeros. Los profesores te proponen situaciones reales, casos reales, te dan, aparte de unos apuntes elaborados, un montón de artículos, de vídeos en los que tú puedes investigar y sin querer acabas aprendiendo. Es que desde el móvil o desde una tablet o un iPad puedes acceder a los apuntes, a los contenidos, te puedes descargar todo, lo puedes tener sin conexión. En todo momento me solucionaron todas las dudas que tenía. Yo vivo en un pueblo y trabajo en este pueblo y no voy a dejar mi trabajo ni mi vida para hacer un máster. Y la formación online te permite organizarte mucho mejor. La vida te lleva a reinventarte y a buscar nuevos caminos. Gracias. 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 Gracias.